Trabajo Legislativo del Día La diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria de Junta Directiva del Congreso, se reunió con el director ejecutivo del FOPAVI y autoridades del Ministerio de Comunicaciones para tratar temas relacionados con viviendas rezagadas en el Fondo para la Vivienda. En la actividad participaron representantes de comunidades de Escuintla, Sololá y la Ciudad Capital, quienes solicitaron la intermediación de la legisladora para encontrar soluciones habitacionales y pedir avances en la atención a los afectados por la tragedia del Volcán de Fuego en 2018, que aún no reciben una respuesta de la institución ni apoyo de las autoridades locales. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, instancia presidida por la diputada Telma Ramírez, presentó a dirección legislativa la iniciativa de ley de reconocimiento del Día Nacional del Notario Guatemalteco, que sería declarado el 2 de octubre de cada año, estableciendo una licencia con goce de salario para dicho gremio en el ámbito público y privado. A la presentación asistieron como invitados especiales representantes del Organismo Judicial, Colegio de Abogados y Notarios, Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, entre otras entidades. La Comisión de Pueblos Indígenas emitió dictamen favorable a la iniciativa 6252, que propone reformas a la Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para reconocer el idioma maya Kubul, originario de Kubulco, Baja Verapaz. El diputado José Chic citó a funcionarios del Ministerio de Trabajo, Contraloría General de Cuentas y Academia de Lenguas Mayas para dar continuidad al tema del pago de indemnizaciones a quienes dirigen el Consejo Directivo de la institución. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La legislatura de las puertas abiertas. Gracias. Gracias. Gracias.